Continuamos con más informaciones, pues el 90% del pan que se consume en el país es elaborado por panaderías nacionales, lo que ha reducido la importación de ese alimento al 10%. En Nicaragua están registradas unas 6.000 industrias panificadoras, las cuales están haciendo un producto de calidad, aseguró el representante del sector panificador. El empresario mencionó que se tiene garantizada la compra de más de 130.000 toneladas de harina de trigo a Rusia, lo cual estabilizará el precio del pan. En Nicaragua el delivery ha alcanzado grandes ventas, pero también la gente quiere un producto sano de donde es, de donde viene, que se produce. Yo creo que nosotros tenemos ese compromiso, la industria nacional ha sido beneficiada, tenemos excepciones de impuestos, tenemos exoneraciones, tenemos blindaje para que ninguna otra nacional pueda hacer nuestro pan. está terminante prohibido por ley, ¿verdad?, que alguien vaya copiando nuestras marcas o nuestra cultura ancestral, ¿verdad?, que hemos hecho. Entonces, todo eso, pues yo creo que la industria nacional está en un buen momento producto de la lucha que tenemos hace años, ¿verdad?, en la Asamblea Nacional de Protección, a la pequeña industria artesanal, a la mediana, a las micro, a las gran empresas también. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que poner nuestro grito de arena para avanzar bastante, y yo creo que también a nivel centroamericano estamos muy bien en el desarrollo.